Bienvenidos al capítulo número 5 de las islas de Python, ya sólo nos queda una para acabar. Como siempre ya sabéis que estos capítulos los hacemos porque las lecciones están en inglés, entonces así os echo una mano para completarla. Nos vamos a venir como siempre a jugar, biblioteca, kits de temas, informática, programar con Python, islas de Python y vamos a crear el mundo de la lección número 5. Tenemos el silbato para recolocar a la gente si nos hace falta y directamente el primer ministro con el que tenemos que hablar y nos informa de que están haciendo un telescopio y si les podemos ayudar, así que vamos a decir que sí, que les vamos a ayudar y nos sale ahí a la derecha que tenemos que ir a la isla del telescopio, así que vamos a irnos moviendo, tenemos aquí bastantes carteles que nos van diciendo las direcciones, así que me voy a venir por aquí. Y en la isla, Diclan nos cuenta que necesitamos construir las dos torres de apoyo del telescopio, así que le vamos a decir que claro que queremos ayudar. Tenemos aquí a nuestro agente sobre un bloque de diamante y le vamos a dar a la C para programarle. Aquí en las instrucciones de esta sección nos explican lo que es una función. Una función es una parte del código que contiene muchos más comandos, pero la podemos llamar simplemente con esa función. Así que aquí nos da algunos ejemplos para ayudarnos a construir esa torre y si nos venimos a la sección 2, ya tenemos un poco esa función definida para construirla. Nos dice que la gente se mueve hacia arriba y que luego va a dibujar un cuadrado, que eso es otra función ya que nos da el programa predefinida de 3x3. Si cambiásemos esto, pues no iba a funcionar, porque aquí veis que el cuadrado de la torre es de 3x3. Así que me voy a venir aquí de nuevo y le vamos a dar a ejecutar este código. Os lo he puesto a cámara rápida porque tarda bastante y tenemos que hacer todavía los demás. Veis que ya se ha puesto, pero todavía nos faltaría ese otro, así que vamos a seguir con la cámara rápida hasta que acabe. Y con esto hecho, ahora tenemos que ir al computer research, al centro de investigación para ayudarles. Así que vamos a buscar este edificio, vemos los globos que nos sirven de utilizar. Aquí nos piden ayuda para decodificar un mensaje con el agente para saber qué es la información que nos están mandando. Ya nos da resuelto, yo creo que esto es un bug del programa, pero bueno, como ya nos lo ha resuelto, pues sabemos que el telescopio tiene que estar colocado en este ángulo para funcionar correctamente y tenemos que irse y tenemos que irse a contar a la sala de control. Así que vamos a ir para allá. Y ahora Lidia nos pide ayuda para que coloquemos el faro donde tiene que estar, ahí arriba, para que el telescopio funcione. Así que lo primero le vamos a dar a la C colocándonos sobre esta zona de salto y lo que vamos a hacer es crear una función que permita al jugador saltar más alto. Eso es lo que nos está explicando en estas dos secciones con el paso de añadir el efecto de levitación. Y aquí nos muestra el camino que tenemos que ir haciendo. Esto es parkour, así que ya sabemos que no voy a ser capaz, pero vamos a ver cómo funciona. Este es el código, cómo nos tendría que quedar. Le voy a dar a ejecutar y os vais a reír un rato hasta que consiga subir, básicamente. Cuando saltamos sobre el slime, veis que podemos levitar un segundito y esto hace que podamos ir saltando por los diferentes bloques de slime. Y como veis, me caigo un mogollón, así que yo voy a hacer trampas y me voy a poner en creativo para subir hasta arriba. Ahora voy a poner en survival, que no me gusta pasarme en los juegos haciendo trampas. Y con el faro ya colocado, nos piden ir a la planta de alimentación, vamos, básicamente a la fuente de energía del telescopio porque todavía no está encendido. Así que vamos para allá, que está aquí al lado. Y aquí nos piden ayuda para colocar el cable desde la sala que genera la energía hasta el telescopio. Así que le vamos a decir que claro que queremos ayudar y vamos a usar a la gente para crear una función que según nosotros nos vayamos moviendo, el agente nos va siguiendo y colocando ese polvo de redstone que es lo que va a hacer que la energía viaje desde este edificio en el que estamos hasta el telescopio. Entonces la función nos va a quedar de esta manera, le voy a dar al play y nos tenemos que ir moviendo con cuidado. Vale, estoy con mi agente, le voy a dar a la C y otra vez, vamos a detener y ejecutar otra vez para que lo coja bien. Y si me muevo, veis que me va siguiendo, tenemos que seguir este caminito rosa. Ahora, con cuidado y despacio, porque si corremos mucho, veis, no me ha marcado esa. Entonces tenemos que ir despacio, no pasa nada si nos salimos o si vamos hacia otro lado, mientras este camino esté completo. Ir vigilando que la señal de redstone vaya viajando y si no se ilumina, pues ya sabéis que tenéis que volver un pelín para atrás, porque eso os ha quedado un bloque sin conectar. Y ya con esto, el telescopio está funcionando y tenemos que ir a avisar al primer ministro. Con el primer ministro avisado, completamos esta lección que solo ha tenido tres actividades porque una nos la ha dado por completada sin hacerla y ya podemos explorar este mundo, esta isla, si nos apetece. Aunque no se abren tantas zonas, veis que siguen restringidas bastantes zonas, por lo que no es tan divertido de ver. Vemos la isla 4, que es la anterior que hicimos y ya solo nos quedaría la isla número 6 para completar todas las aventuras de Python en estas islas espaciales. Como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo la guía en inglés con todas las soluciones y el mapa para que os situéis dentro de la isla y os podáis mover con mayor facilidad. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.